Y ya regresamos con cobertura gastronómica y estamos en Destinos Culinarios. El día de hoy traemos a Bruno Toso, un amigo de la casa, chef corporativo de Vima, quien es peruano de nacimiento y tiene un tiempo ya viviendo acá en la República Dominicana. Pues como en destino vamos a hacer nuestro viaje hacia el Perú. Tito y yo ya hemos tenido la suerte de ir en varias oportunidades y compartir muchísimo lo que es esta cultura maravillosa y su gastronomía. Pues quién mejor que Bruno Toso, uno de nuestros mejores amigos aquí en el país para conversar de lo que es su cocina y su país. Bienvenido Bruno. Gracias Cati, gracias Tita por invitarme. Es un placer estar en tu programa. Felicidades por el programa. Gracias. Aquí nos ves uniformadas, de apega. Tenemos la ropa de batalla. Yo estoy llorando ya, de ver eso. Hace recordar mis viejos tiempos. Así es, pues nosotras estábamos uniformadas con la chaqueta de cocina de apega, la Asociación Peruana de Gastronomía y Mistura del año 2012. Pues aquí demostramos que estuvimos allí firmes a todo lo que pasó en Perú. Así es, porque somos amantes de la gastronomía peruana. Como bien lo dijo Cati, hemos ido varias veces y hemos podido apreciar esa gran mezcla de ingredientes y además toda esa diversidad, ¿verdad?, de productos que tienen. Y no solo son amantes ni respetuosas, sino además de eso, la han traído acá y eso es grandioso, ¿no? O sea, es espectacular. Tú sabes que tengo que contar una anécdota, que Bruno y yo nos conocimos allá en Perú, en Paracas, hace tres años, y realmente, o sea, nunca me imaginé que me lo iba a encontrar aquí en la República Dominicana. O sea, que es impresionante. Es impresionante. Como da la vuelta el mundo, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, sí, Perú está ahorita en la vanguardia de lo que es la gastronomía a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Estamos, ya entramos ya en el comentario a nivel mundial de que la gastronomía peruana es muy rica. Y eso es básicamente por el trabajo que ha hecho Apega durante todos estos años, de la cual soy parte, estuve en sus inicios, trabajé mucho el tema de la pesca con ellos en Paracas, estando en Paracas allá en Puerto San Andrés, trabajamos muchísimo y hemos trabajado juntos en la Feria de Mistura también, ¿no? Tú has tenido la oportunidad, por ejemplo, allá mismo en Paracas, que hiciste una cena para grandes chefs reconocidos de allá del Perú, como Gastón Acurio, ¿verdad? Y fue por algo bueno, fue haciendo una escuela de cocina, una escuela de cocina gratis para la gente que quería estudiar cocina, pero dirigida por nosotros, los chefs de la zona. ¡Qué lindo! Era algo, un ejemplo a seguir, de verdad, inversión privada toda, con donaciones de muchas empresas. Hicimos una escuela de cocina donde todos los chefs de Apega dábamos clases una vez por semana. Y eso era el compromiso con la comunidad del sitio de llevarlo a otro nivel, ¿no? Gastronomía del lugar a otro nivel. Oye, Bruno, es increíble que en Perú, cómo Perú ha pasado por distintas situaciones en su historia, cómo pasó una situación muy triste, de mucha inseguridad, de mucha violencia, y cómo el Perú ahora se pone firme y sale adelante a través, sobre todo, de su gastronomía. Desde una cocina. Desde una cocina. Y lo increíble es cómo, cómo, la gastronomía, cómo los cocineros peruanos y el propio, o sea, peruano, vive de forma positiva las cosas y cómo lo lleva a otro nivel y cómo han logrado traspasar fronteras, cualquier tipo de acusaciones y cualquier tipo de críticas que podía tener la cocina peruana. Porque antes tú quizás viajabas por el mundo, por decirte, Nueva York, y veías un restaurancito de cocina peruana y era como que esa cocinita peruana. Ahora está entre los mejores del mundo. Te voy a explicar más o menos qué pasa. En la década de los 90, y rapidito, hay una incertidumbre económica en Lima, en el Perú en general. Y mucha gente migra por el tema del terrorismo, ¿no? Y lo que mejor sabe hacer el peruano es cocinar. Entonces empieza a abrir suerte de restaurantes en diferentes partes del mundo. Sin embargo, no llevan la gastronomía peruana como tiene que ser. O sea, que cualquiera más de casa abrió un restaurancito y se mantenía con la cocina. Eso ayudó a mermar un poco la calidad de la gastronomía peruana bajo la mirada del mundo en general. Nos ha costado mucho, mucho trabajo poder internacionalizar la gastronomía peruana, cosa que ya se logró hace muchos años. Y ahora nada más estamos afinando lo que ya hemos hecho mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, descubrimos también que el mejor chef no era el que había trabajado acá o allá o con una estrella o dos estrellas. Sino que el mejor chef era el que realmente tenía la identidad peruana. Que era sensible con el productor, con el agricultor, con el pescador, etc. Era sensible con el producto indígena, autóctono per se. Y bueno, una vez que ya teníamos todo eso armado, dijimos, bueno, ahora vamos a llevarlo a la mesa. Y vamos a comunicarlo al mundo entero. A comunicar al mundo entero de qué manera podemos llevar nuestra gastronomía al mundo. Y perfeccionándola. Desarrollamos el tema agroindustrial para poder hacer las salsas que tú bien conoces. Sí. Y con las que haces tus ricos platos ahí en Masai. Y que hoy en día las puede disfrutar en diferentes partes del mundo. Desde Perú hasta Dubái, China, Hong Kong, etc. Hasta comprarlas por internet. Porque ya están llegando todos los productos también a diferentes partes del mundo. Y eso es una parte básica de la internacionalización de una gastronomía. Lo que hicieron los italianos, lo que hicieron los chinos en su momento con sus salsas, sus cosas. Eso hemos hecho los peruanos. Pero primero, nos identificamos y respetamos nuestra identidad. Y somos orgullosos de lo que somos. Ese es chulísimo. Y luego somos sensibles también con el producto. Entonces llegamos a la mesa de un producto lleno de amor, lleno de cariño, lleno de sabor. Por ejemplo, si llegamos, porque sé que Perú, o sea, la cultura gastronómica va desde la costa hasta la sierra y más allá. Nosotros queremos saber, llegamos, como estamos haciendo un viaje, ¿no? Un destino culinario. Llegamos a la ciudad de Lima. ¿Qué vemos? ¿Qué encontramos? ¿Cómo va variando la cocina dependiendo de cada región? Bueno, nosotros tenemos 14 pisos altitudinales y 3 regiones naturales. ¿Qué quiere decir esto? Cada 50 metros de altura, y entre costa, sierra y selva, va cambiando la gastronomía. Se va llenando de productos, se va llenando de culturas, se va llenando de diferentes tipos de fusiones en diferentes tipos de tiempos. Y tenemos una gastronomía muy completa, muy rica, ¿no? En donde 5 influencias históricamente probadas, pues se han hecho parte de esto también. Empezamos con los incas, la cocina incaica, el tema de, por ejemplo, la pachamanca, etc. Se fusiona con el tema español, luego el tema afro con la llegada de los esclavos de las islas y de África igualmente, donde traen el picante de nuevo al Perú, luego Japón y China con la llegada de la migración japonesa y china al Perú en época de crisis laboral, básicamente. No había quien produzca la tierra, quien produzca las minas, el guano, etc. Y al final del tema, con las guerras en Europa, pues los europeos llegan a refinar un poco esas cuatro últimas fusiones o misturas. Y es por eso que la feria se llama mistura, ¿no? Es el resultado de 5 influencias históricamente probadas, y digo históricas porque las hemos leído y las aprendemos desde el colegio. Por eso es que la gastronomía peruana es tan rica, porque desde un niño de 6 años te dice, sabe reconocer de dónde viene qué plato. Porque está muy combinado lo que es la cultura también, o sea que todos están bien documentados, todos los peruanos. Y como él lo dice, todas las personas en Perú son comprometidas con su cocina, con su cultura, porque su cocina es parte fundamental de su cultura, y desde niños en sus casas, todo esto en las escuelas, todo se realiza. Pues yo los invito a hacer ese viaje maravilloso al Perú, mistura, disfruten de todo lo que tiene este maravilloso país, para demostrarles a ustedes que se puede, de forma positiva, traspasar fronteras y llegar al más alto nivel. No, 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 no. Si quieres...